Siento el peso de las cosas que no están Oigo el eco de las risas de anteayer Quiero los besos que ya nunca más serán Los besos que ya nunca volverán Si no te vuelvo a ver, me acordaré de ti Dibujaré tu rostro en el cristal Y aunque no sea igual si no te vuelvo a ver Me puedo consolar al ver lo que hay de ti en esta ciudad Y recordar y no olvidar Aquellos tiempos de besos, de flores, de risas Noches y noches de copas, de sueños y vidas Si no te vuelvo a ver No te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Me acordaré de ti Miro la calle, el acera y el portal Oigo teléfonos no paran de sonar Quiero poner tu nombre a un cielo sin final Poner tu nombre a un cielo sin igual Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver, te prometo seguir Buscándote en la noche de Madrid Hasta amanecer Si no te vuelvo a ver, cuando vuelvas a salir Voy a cerrar los pares en tu honor Y recordar y no olvidar jamás Aquellos tiempos de besos, flores y risas Noches y noches de copas, sueños y vidas Si no te vuelvo a ver 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 Me acordaré de ti Si no te vuelvo a ver 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 Si no te vuelvo a ver